Los Quiero Cumbia, 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 cumbia Quiero decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor Así que te has dado cuenta en mi mirada, lo que yo sufro por ti Y es ahora que me ahoga el sentimiento Desde hace tiempo estoy enamorado de ti Tú no sabes, yo siempre lo he ocultado por tu amor Para ti chulo, chulo cariño Estás escuchando a DJ Román Los Quiero Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor Como quisiera hoy decirte que de hace tiempo yo me muero por tu amor Que desde lejos quisiera abrazarte, oh mi amor, oh mi amor Así que te has dado cuenta en mi mirada, lo que yo sufro por ti Y es ahora que me ahoga el sentimiento Desde hace tiempo estoy enamorado de ti Tú no sabes, yo siempre lo he ocultado por tu amor Los Quiero Y es ahora que me ahoga el sentimiento No sabes, yo siempre lo he ocultado por tu amor Gracias por ver el video.